1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara No oscurece y no amanece, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paso por donde quiera, con damas y camaradas Sentado en una hielera, escuchando unos corridos Le gala el cuerno de chivo, rodeado por mis amigos Con los versos recordaba, todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Sentado en una hielera, escuchando unos corridos Le gala el cuerno de chivo, rodeado por mis amigos Con los versos recordaba, todo lo que en vida he sido